Estábamos muy pendientes de Aile, o familia traducido en español, la nueva telenovela turca protagonizada por Serenay Sarikaya, quien hemos visto recientemente en Samarán, y Kibans Tatlitus. Pues bien, esta telenovela, que debería haberse estrenado este 21 de febrero, finalmente se ha cancelado, ha cancelado su estreno sin fecha. Era una adaptación de la popular serie estadounidense Los Soprano, una de las más esperadas por el público turco en este año 2023, y también por todos los aficionados a las producciones turcas. En los adelantos publicados en YouTube han obtenido cientos de miles de visualizaciones, y se preveía que sería una de las series más esperadas del año. Sin embargo, ha quedado en pausa, y no hay noticias sobre su fecha de estreno. La causa sería que el rodaje y el lanzamiento de muchas series se ha suspendido en Turquía debido a los recientes terremotos que han afectado gravemente el sur del país, y entre ellas, pues se encuentra esta producción, Aile, una serie que, como decimos, se inspira en los sopranos y aborda las complejas relaciones y dinámicas de una familia adinerada. El argumento principal gira en torno a Aslan, un joven mafioso, cuestionable, que es propietario de un club nocturno y líder de los Soykanlar, una familia rica. Asimismo, Aslan se involucra con Deming, interpretada por Serenay, una psicóloga que, sin saberlo, se adentra en un mundo oscuro, pero fascinante. Teníamos muchas, muchas ganas de verlo, estaremos pendientes de cuándo se produce ese estreno y también de cuándo podemos verla fuera de Turquía. Déjanos en comentarios todas tus impresiones, te leemos, y recuerda suscribirte para estar al día de todas las noticias.